¿Qué pasa con el pueblo de la ciudad? Ofrecemos tal cosa y ya, ocurre que la gente se va cansando poco a poco, hay grupos sociales que se cansan primero, pero todos se van cansando, cuando ven el abuso, cuando ven la burla, cuando ven el robo descarado, el desorden todo y cuando ven que también le quieren tomar el pelo a uno. Y eso es lo que la gente del PLD ha hecho. O sea, creerse eso, nosotros le tomamos el pelo a todo el mundo, esos son unos idiotas y seguimos. Y cuando uno ve hablar a los que andan por ahí, entre ellos disputándose de que quién va a ser el sucesor de Danilo, la verdad es que ellos no tienen idea de qué es lo que va a ser. ¿Qué va a significar ser sucesor de Danilo? Ni idea tienen. Se lo están disputando y no tienen idea. Porque ellos entienden que ellos van a estar todo el tiempo en el poder, haciendo lo mismo, asqueroseando a todo el mundo, burlándose de todo el mundo, robándoselo todo, en este desorden. Pero ocurre que ya aquí, en este pueblo, hay gente que está cansado y que no quiere a los peledeístas. No importa cómo se pinten, no los quiere, piensa que hay que sacarlos del poder. Y creo que lo van a sacar. Hay grupos, como decía, que se cansan primero, que ven las cosas más claras. Paradójicamente, los dominicanos que viven fuera del territorio de la República Dominicana, hace tiempo que ya lo vieron. Por eso, en las elecciones pasadas, en la junta de Roberto Rosario, ni siquiera se ocupó de contar los votos en el exterior. Porque es que la cosa fue tan apabullante. Es decir, la gente que vive fuera de aquí dijo, es que no, es que no queremos nada. Y votó arrolladoramente en contra de ellos, pero ni siquiera eso se dijo, eso se mantuvo callado. Es decir, la gente que vive fuera de aquí, y particularmente en Estados Unidos, los dominicanos y dominicanas, no quieren al PLD y a Danilo y a ninguna de esas crápulas que andan por ahí vendiéndose como corderitos. Y ahora que estuve fuera, tuve la oportunidad de hablar con mucha gente, mucha gente. Es increíble, gente que en viajes anteriores entendía que había que justificar cosas del PLD, que no quiere que le hablen de ellos. Alguien me suministró un videito de qué fue lo que pasó en el desfile de Nueva York, dominicano, recientemente, y quiero compartirlo con ustedes. ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, 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 fuera! ¡Fuera ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! Así está el pueblo hoy Que entre el mar Pero esa gente no se puede quedar ahí Comentándoles Otra cosa de lo que pasó En Estados Unidos durante mi viaje Quería decirles Oigan esto Cuando Los escritores famosos Escriben Ni siquiera ellos saben Si un Pueblo O el posible lector De su libro Va a interpretar el libro Como usted lo escribió Si le va a ver El valor que usted le ve O si ese libro Realmente puede ser de interés Usted cree eso Pero nosotros Tenemos una historia plagada De Libros Y de autores Que han Pasado años Y han escrito Grandes obras Y nadie Se ha dado cuenta Hasta después de muchos años Entonces Quien les habla a ustedes Que no es un escritor Yo soy un periodista Que escribe cosas Y que no privo De intelectual Ni de nada de eso Porque no lo soy Y porque no le veo sentido Tampoco Privar de eso No esperaba De ninguna manera Que la gente Valorara también El libro La crónica irreverente Que acaba de salir Mío Y una de las cosas Que en En Estados Unidos Y aquí Y claro también La gente que vive aquí Pero en Estados Unidos Durante estos días Que estuve allá Y no hice ningún tipo De actividad Masiva Ni nada de eso De encuentro La gente Está Es Verdaderamente Entusiasmada Con la crónica irreverente Mucha gente Que se toma Sus fotografías Y me las manda Y gente Que entiende Que ese libro Debe leerlo Una buena parte De los dominicanos De buena voluntad Yo Como les decía Cuando Yo pasé 10 años Trabajando en ese libro Y Trabajé ese tiempo Porque Creo Que debía haber Una historia reciente Que recoja Los últimos 50 Y tantos años De Atropellos Robos Actos Delincuenciales Desvergüenza En este país Que no solamente Las han cometido Los políticos Hay muchos Que no son Políticos De carrera Hay periodistas Por paquete Que se han aprovechado De toda la De todos Los recursos públicos Hay empresarios Hay religiosos Y alguien Tenía que contarles A ustedes Con detalles ¿Quién Ha hecho Qué En este país? Yo claro Pensé Que eso era De interés Para que la sociedad Lo tenga Como un instrumento De apuesta Contra el olvido Y contra la desmemoria Pero jamás Pensé Que La gente Aquí Y fuera de aquí Fuera A verlo Como yo Lo veía El documento Yo dije Bueno Yo sé Lo que estoy Escribiendo Y para qué Lo escribo Y con qué Intención Lo escribo Pero como decía Uno nunca sabe Si los otros Van A sentir Eso mismo Pues Ese viaje Me sirvió Para Comprobar Y sentirme Y regocijarme Sentirme Verdaderamente Contento De que He producido Un documento Que Será útil Un documento Que lo lee Mucha gente Un documento Que ha sido Consumido De una manera Extraordinaria Y a una velocidad Creo que Pocas veces Vista Aquí En la República Dominicana Tratándose De un libro Y donde no hay Una cultura De la lectura Quiero decir Verdaderamente Muy agradecido Pero sobre todo Muy contento De que la gente Va a tener Posibilidad real De bueno Conocer Quién es quién Y como les decía Antes Ese libro No se escribió Para dañar A nadie Se escribió Para qué Bueno Para que El pueblo Dominicano Conozca Sepa Qué es Lo que ha estado Pasando aquí Y quiénes son Los protagonistas Y así la gente Tendrá la oportunidad De seleccionar Y discriminar Así que Estoy Regocijado Y espero Espero Que la gente Siga consumiendo El libro Y retomo Ya La entrega Gratis Al libro Lo único es Que no es Individualmente así Para el próximo Sábado Estaré En Gaspar Hernández En la Universidad Utesa Con todos Los Gaparenses Y allí Vamos a regalar El libro Y a tener un coloquio Sobre la obra Y así va a pasar Aquí en la Universidad Autónoma Va a pasar En los centros Regionales De la UAS Y un paquete De instituciones Y en octubre Voy a estar Dos semanas En el este De los Estados Unidos Compartiendo el libro Al precio Del costo Con miles De dominicanos Y dominicanas Que están esperando La crónica Irreverente Muchísimas gracias Sigan Que tengo mucho más Aquí ¡Gracias! 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 ¡Gracias!